Este está chido, güey Está muy chido Me siento bien chingón No, ya, güey, no Güey Vete a lo de Güey ¿Qué es esta cochinada? A la verga, güey A la verga, güey No puede ser posible, güey No puede ser posible ¿Esta cochinada? ¿Qué le pasa a la gente, güey? Pónganse a estudiar, pendejos, güey ¡Qué horror, güey! Ah Esa cochinada es el trabajo arduo de un artista No mames No mames Bienvenido de vuelta, hermano Saludos a MrPlantai23 Muchas gracias, muchas gracias Güey, no lo puedo ver a los ojos No lo puedo ver a los ojos al cabrón, güey Ah, fuck No, güey Ya está muy daco, güey Ya está muy... Se están pasando de pendejos, güey Ya, güey Ya, hijos de su puta madre, güey Ya Ya está muy bien